Por aquí se puede ir... Somar Lara de Castillo, tío. Tengo una por la Unión Soviética. Allá entramos. ¡Dó! Llegados a la derecha, a la derecha. Que no os puséis aún. Va a ir primero la caballería. Están a un lado ellos. Levanten los escudos para que no hagan. Vale. Dejala a la caballería y vamos detrás de ella, ¿vale? Sí. Y avanzando, y avanzando, y avanzando. Por la derecha, por la derecha. Hay que baitear a los manganes. Ya han tirado uno, dos, tres. Queda un cuarto, ¿no? Vamos, 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 vamos. Ya está el cuarto, ya. Vamos para él, pero va. Corred, corred, corred. Hay que pushear, matarlos en la cuerda. Valleceros, según entran a la derecha, se van hacia los muros. Si habéis muerto, reapareced en Wilderness, que reaparecéis justo al lado. Tío, Mario, qué suerte tenemos, una bola no me la he visto yo. Ya, ya, ya lo sé, justo te he dicho falta al cuarto y me lo he comido. Yo también, tío. Has respawneado en Wilderness? Wilderness, sí, aparecéis justo al lado. ¿Has respawneado ya? ¿Cómo? ¿Has respawneado ya? Si Me he quedado Arquero, ¿dónde están? Arriba Negra, ¿dónde has tappado disparado? Estoy muerto Cubrid la puerta, chicos Pusad el banner si podéis Están las torres de la izquierda Arquero, cojan sus posiciones Y vamos a disparar hacia afuera Pusad al banner todos Se quita al banner todos Hasta que lleguen los demás Los polacos están entrando por la puerta Por la torre al banner Arqueros y todo el mundo, médicos también Vienen in-land también Sí, pero por eso tienen que llegar al banner hasta que lleguen los 5 ¿Dónde estáis? Estamos volviendo todos, chavales Estamos yendo a una turba de negros Los que habéis sobrevivido tenéis que Pusad el banner con el nuestro Es la torre de la izquierda Arquero, arquero, defiéndanse en la torre Y las llegan como Un poco tarde, ¿no? Sí, como en eso de enbrío Necesito cura, joder Arquero, pero yo creo que están intentando lootear Vale, chavales Los que estamos volviendo Pillamos arma y a pegarse Ha limpio la plaza Ha limpio la plaza Eh... Se ha matado Se ha matado No, que vamos a poner arqueros todavía Yo de infantería quedo yo, creo De infantería quedo yo también Estoy aquí en la... Yo estoy con doble cara Con el médico Vale, yo estoy con Jaime Es que estoy un escopitajo, tío Si entro me matan Hay médico aquí ¿Dónde? ¿Dónde está aquí? En el muro dentro Es que no sé cómo decirlo El segundo muro No, no, no Es que entras por la puerta principal No, no, no Es que entras por la puerta principal Yendo para dentro Yendo para dentro Nos están puseando Sí Quiero la pusear con Inlan Vale Negra, deja el que va Y cura menos Pusean, pusean, pusean No, puta Doble cara Sube por las escaleras Corre Subir hacia arriba, eh Subimos hacia arriba, vale Estoy a un toque Pero, chico Este, tío No cura Alpillan a los Inlan Ya me mataron, tío No hay que pusear para dentro ahora Venga, 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 venga Espera Que entre un pedo y un pedo De los caballos de los Inlan Me muero Y los pitallers no están haciendo nada Los pitallers no están en guerra ¿Dónde estáis creando? Perdón Que la puja Que la puerta ahí Estamos peleando en támper Estamos dentro de las puertas A la derecha Ah, tío Me va a estar naveado también Nosotros estamos dentro aún Nos echan para atrás, tío No, no, no Estamos puseando, no me parece Estamos puseando Vamos, vamos Las catapultas Las catapultas Las hemos quitado, ¿no? He muerto, tío Yo ni catapultas Yo quiero pusear Sí, sí, es cuestión de pusear, eh No, no, ya estoy hasta, me tengo que ir Me tengo que ir, me tengo que ir Joder, estos hijos de puta No me dejan ir para atrás Es que, es que no, no tienes que tirar para atrás Tenemos que pusear a muerte, eh Sí, sí, tío Un escupito que voy a echar para atrás Porque no cuesta tres horas para llegar Para dentro, para dentro, para dentro, para dentro Para dentro, para dentro, para dentro Para dentro, para dentro, para dentro Me cuelo No tengo un médico por aquí No, tío No, tío Nosotros aguantamos en las torres, eh Ay, mito, yo hice comentarios Los monos El abuelo de Voxel Joder, tío Necesito un arma No, no, no me saco yo un arma ahora Si tenéis armas de sobra, dejadlas en el cofre de la entrada Que la pillamos, tío Venga, venga, venga Si no hay armas por el suelo, ¿o qué? Yo me lo que hay Hay muchas, eh Las inglesas han muerto todas, que lo sé yo No, no, ahí no están fuera recuperando Recuperando Para avisar, para poder, no se puse Perdón, tío Nada, tranquilo Seguimos aquí Estoy intentando looter un arma, pero es que entre las flechas y las otras bolsas, que no tienen nada No, no, pero es que ahora mismo son ellas más en la puerta, ¿no? Que podemos pusear esto, pero que nadie está conmigo, creo Quedan todos por esto, ¿eh? Jaime, Jaime estoy contigo, ¿eh? Preparados, van a puse otra ahí, vamos a puse otra vez Tío, si me da un England por detrás y me he dejado una escopita otra vez, joder Los England son unos soquetas, señores Vale, que alguien cubra, que me voy a curar ¿Que alguien se ponga? ¿Que alguien se ponga? Matar el que ha entrado, matar el que ha entrado y cubrir la puerta Están disparando a los arqueros por la espalda, tío, ¿en serio? Lo que falta es Desde arriba No sé si caben arqueros arriba, Mario, pero habíamos tres y nos empujaron a los de L Hay un caballero polaco y uno de L fuera matando Tío, tío, tío Es que aquí arriba somos un puño de Si nos coordinamos bien podríamos poder ser los dos a la vez Sí, son tres faciones diferentes Y me están dando por detrás to su rato, tío, tío, es que es creíble Lo bueno es que los bolán, van a tardar en reparecer Los caroponnen que mata el l... lo deja fuera del combate drawings Ramentable de nuestro punto serادero Hacen más team hit ¿Quién más? Ahí está, ahí está, ahí está No, no, es que me han empujado, no sé quién Médico delante del establo ¿Podéis matar al tío que está detrás mí? Sí Vale, voy a curarme Alfon Robert Dima Joder mío Con tanto ruido no escucho nada Este es ordenado Cubriendo al aliado Robert, Robert, ven aquí No, no, cógelo tú Seguimos, seguimos, somos un equipo No deje aliados atrás Ven acá, sube, sube Van a pusear ahora sí Ya encargan, preparados por pusear, eh A ver con qué arma Atentos, maques Si hacen el puseo Si entran al puseo Vayan a la derecha y sobre la escalera Ahí hay un montón de luteos de los caídos Me he descargado uno Oh, mi amor Se trata como un loco, tío Venga, entra, detrás Pusear completamente, chicos Completamente, venga Pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro, pa' dentro Pa' dentro, pa' dentro Venga, venga Entra, entra, entra Bien, 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 bien Otro por la... Tienes que ir para torres Tienes que ir para torres Joder, tío No Puedo traerla en donde ando, tío Daigo, bueno, concéntrate Joder, me quedo para abajo Me cago en la puta ¿Me dedico aquí? Eh, nuestro doctor es ¿Dónde están? Yo estoy intentando llegar a vosotros Es nuestro, esto es nuestro, eh Que estáis a la derecha, ¿no? Hay que subir para la izquierda el banner Y me da uno de mi equipo, tío